Hola chicos y chicas de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, aquí Alan18, espero se encuentren excelente por el simple hecho que yo estoy muy bien Bueno, hoy les traigo un video muy bueno y que sé que les va a gustar y es de cómo, no sé si sea bug o truco, pero cómo hacer este bug de las placas para tu clan Ya ven que la semana pasada parcharon el bug de que entrabas a las partidas en Duelo de Escuadra y te salías y te daban tus 8 plaquitas rápido, no, te van a dar tus mismas 8 placas Pero es un poco más tardado, pero es seguro, así que pues si les gusta este video me gustaría que dejaran su pedazo de like, se suscribieran y que compartieran con sus amigos Se los voy a agradecer muchísimo y muchísimas gracias por todo este apoyo que le han dado al canal y para todas esas personas que están comentando Y les agradezco mucho a esas personas que me ayudaron a hacer este video Y les mando un fuerte saludo a Jera, a Fusok y a BTN Crico Muchísimas gracias por la ayuda que me dieron Así que pues, sin más que decir Comencemos con este video Bueno, lo primero que tenemos que hacer es armar tu escuadra Yo les recomiendo que sean todos los integrantes del clan Lo siguiente es entrar a un duelo de escuadra En clásico por supuesto Y como están viendo, lo que estamos haciendo Para que acabe un poco más rápido la partida es comprar granadas Y autosuicidarnos, ahora si se podría decir Lo que hacemos es aventarlas Y pues ya saben, nos matamos Y de esta forma lo que va a pasar es de que Pues es un poco tardada porque no es rápida Pero ponle que por partida te avientas unos 3 minutos Pero se las recomiendo porque pues prefiero 3 minutos a 1 o 6 Porque con 6 ya te estás aventando 2 Así que pues, yo les recomiendo que hagan esta Este book o método No sé qué sería Para que hagan rápido sus placas Pero yo lo que recomiendo es de que lo hagan con sus Duos, con sus escuadras, perdón Pero que todas sean del mismo clan Para que Para que vean, vean Ahí tengo 127 placas 127 placas Volvemos a entrar Para que vean cuántas me dan ahorita Es rápido este Este método Solo compras granadas y te suicidas Yo no sé por qué este No sé, hasta allá Hasta la segunda partida me acordé O me di cuenta que por qué me iba corriendo a esta zona Y ahí mejor decidí aventárselas ahí Pierdo muchísimo tiempo, gente Luego ni me suicidaba Vean ahí rápido Muerto Vean, es muy rápido este método Obvio, porque pues hay veces que Que los enemigos también hacen este método Solamente para molestar Pero es muy rápido Así que se los recomiendo Para que pues hagan sus Sus plaquitas un poquito más rápido Y les cueste menos trabajo Ahí ya es la última Vean, me hice En el video Este sin adelantar Hice cuatro Seis minutos Casi siete minutos Pero pues prefiero hacer siete minutos Con dos partidos Que con una Ahí ya perdíamos Ahí estamos en el lobby Y vean cuántas placas Me dieron ahorita Ellos fueron los tres cracks Que me ayudaron Vean cuántas placas Me dieron Cientos de sesenta Así que es un método Muy rápido Y muy efectivo Para todas esas personas Que quieran hacer Sus plaquitas Y no saben cómo Aquí está la solución Así que pues Me gustaría que si Les sirve este video Dejen su like Así que pues Cuídense mucho Los quiero mucho Gracias por todo el apoyo Nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Chau chau